Quería aprovechar esta oportunidad para daros las gracias personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por vuestra comprensión mientras me recuperaba de la operación. Han sido un par de meses increíblemente duros para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado mucho, por lo que estoy muy agradecida. En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En aquel momento se pensó que mi enfermedad no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue una gran sorpresa. Y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.